Para empezar el día, Jalapa. El gobernador del estado, Guitlóvar García Jiménez, afirmó que hasta el momento no ha sido citado para rindir declaración en torno al caso de Paseando Rueda Canseco. García Jiménez aseguró que debe ser un caso apegado a derecho y con justicia y que él no va a intervenir. El delegado de Bienestar, Manuel Huerta, destacó que en esta ocasión serán 132.000 menores de 5 a 11 años los que serán vacunados contra COVID-19. Al momento, 29 municipios de la entidad se han inoculado a este sector de la población. Una joven empleada de un comercio ubicado en la colonia Veracruz fue víctima de una agresión e intento de asalto en días pasados por un sujeto que ingresó al local y la golpeó, quien trató de defenderse del individuo, por lo que advierten a los negocios de la zona para que tomen precauciones. Durante la inauguración del Congreso Internacional de Medicina Estética, Cirugía Estética y Obesidad, realizado en Ciudad de México, el rector de la Universidad del Conde, Marco Antonio Conde Pérez, presentó las actas en las que la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud de Veracruz certificaron que no hallaron irregularidades en la operatividad. Dichos documentos obedecen a las diferentes inspecciones y auditorías que las autoridades estatales emprendieron luego de que una youtuber señaló a la universidad. El gobernador de Veracruz anunció la jornada de reforestación que se llevará a cabo el próximo fin de semana en por lo menos 21 municipios. Este anuncio lo realizó en el marco del Día del Árbol en México, conmemoración que se celebra el segundo jueves del mes de julio.